No, pero igual va a bajar el sol y va a bajar como así. ¿Qué más? Que nos agarre el sol para bajar. El tema es que siempre vamos a estar subiendo. Hasta que se acabe el vino. Yo creo que existe un concepto de la curva de Gauss. Es un buen lugar, loco. Pero con... ¡Wow! Gracias, mi señor. Por favor, qué bonita. El camino del agua, loco. La lengua del espíritu del agua, hermano. ¿Vos tenés el pernés, por favor? Acaricioso. Se abrió camino en lo más duro. ¿Quién tiene un vaso cortado? ¿Eh? ¿Quién tiene un vaso cortado? Alguien lo tiene. Lindo, Rodo. Qué lindo ese, loco. ¡Vamos con una acción! ¡Oh, mierda! ¡Ni mada! ¡Ni mada! ¡Ni mada! ¡Ni mada, nida, nida! ¡Ni mada, nida!